Cuando fuiste mía, juraste tenerme, amarme Y estar en mí hoy veo, jugaste con mi razón de vivir Cuando me entregaste tu cuerpo, sin miedo, sentimos atracción Igual te quiero, te amo, pues piensa en regresar Regresa a mí mi amor, te necesito más No puedo estar sin ti, quiero volverte a amar Y hagamos el amor como un día Te sueño mi amor, noche y día Regresa a mí mi amor, te necesito más No puedo estar sin ti, quiero volverte a amar Y hagamos el amor como un día Te sueño mi amor, noche y día Te necesito Música Cuando me entregaste tu cuerpo, sin miedo, sentimos atracción Igual te quiero, te amo, pues piensa en regresar Regresa a mí mi amor, te necesito más No puedo estar sin ti, quiero volverte a amar Y hagamos el amor como un día Te sueño mi amor, noche y día Regresa a mí mi amor, te necesito más No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti Quiero volverte a amar Y hagamos el amor como un día Te sueño mi amor, noche y día Te necesito Y hagamos el amor, mientras se tumban Yaégamos el amor como un día M tenía Música Ly me